Gracias por acompañarnos una vez más. Leo del Santo Libro lo siguiente. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son más débiles en su fe. Cuando la humanidad entró en el iluminismo y comenzó a explorar el universo con el método científico, una de las cosas que procuraron los estudiosos fue el asiento de la conciencia en el cuerpo humano. Una de esas personas fue el Dr. Franz Josef Gall de Viena. Hoy la mayoría rechaza las conclusiones a las que llegó. Pero lo cierto es que él comenzó a asignarles a distintas partes del cerebro las distintas funciones o diferentes funciones. En poco tiempo había trazado un mapa del cerebro para indicarnos qué partes hacían qué cosa. La iglesia no se interesó en sus trabajos porque pensaba que Gall estaba tratando de mostrar que el hombre tenía más de un alma. Aunque eso no es verdad. Sólo estaba asignando las funciones que realizaban las distintas partes del cerebro. Pero otras personas que no estaban tan bien informadas tomaron sus ideas y las convirtieron en un espectáculo circense. Pablo nos recuerda que nuestras acciones también tienen consecuencias en los demás. Aquí tenemos el principio para vivir mejor. Cuando tengas que tomar una decisión, si quieres hacerlo a la manera bíblica, no debes considerar únicamente las consecuencias que te traerá a ti, sino también a las personas que te rodean. No olvidemos que Jesús nos dijo que somos los guardianes de nuestros hermanos. Por supuesto, tienes que ser razonable y equilibrado. No siempre puedes ser responsable de lo que deciden las demás personas. Pero como regla general, necesitamos pensar o pensar y pensar en nuestras decisiones cuidadosamente porque ningún cristiano vive a ese lado. Somos parte de una comunidad vital, vibrante a la que llamamos iglesia. Por eso, pensar antes de tomar nuestras decisiones es precisamente una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.